Música En estos carretes va a venir mucha peña, pero bah, me la importa Hombre, doble bidón Que bien me va a venir Mierda Música ¿Eras tú el del bidon, pues? Cierda Cierda No Viene otro Me he quedado sin bazooka No, como falló ese bazookazo, tío Como falló ese bazookazo Abre, abre Abre A ver si va a ver lo que estás buscando Cada vez que vengo, abro esto Me viene un tío justo cuando yo estoy dentro No aquí, ¿eh? Aquí no, no, no Ahora Bueno, estoy aquí dentro Ahora debería aparecer el tío Amigo Hemos hecho bien elegir el sniper O sea, ¿quién diría que sí? Pues ahora tengo un tío aquí dentro Y no tengo un bazookazo para meterle un bazookazo, ¿sabes? Pero es lo suficientemente listo Era el que estaba picando, ¿eh? Este tío parece bueno Y falló mi escopetazo ¡Hombre! ¿Habéis visto? Me ha dado un escopetazo de... De poco Ojo, que lo mismo es... Teclado y ratón Sube, sube Yo el mío te he dado duro, ¿eh? No sé cuánto, pero ha sido duro Creo que le han metido un francazo ¿La espalda puede ser? Me ha parecido... Que le dieran un francazo a la espalda Justo antes de que le disparase yo Bueno, bueno ¿Se huele un snipazo? ¿Se huele un snipazo? ¡Oh! Hombre, el de antes Me acuerdo de ti ¿Tú te acuerdas de mí? Llevo un rato buscándote Míralo Míralo Pues parece que la elección de Franco Ha ido bien, ¿eh? Sup, 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 sup Parece que ha sido una buena elección ¿Eso es un pájaro o es un tío en paracaídas? Es un pájaro ¿Pero de dónde viene un tío ahora? Y aquí es donde el Franco Ya no hace efecto Bajo el río Bajo el río No se matan, ¿eh? Joder, lo que les ha costado ¿En serio? Claro que sí, joder Spider-Win Claro que sí Venga A tu casa Pues uno versus uno Hola, The Grefg Soy muy fan tuyo Asoma, asoma Tres Dos Uno De Grefg En directo Asómate No seas tímido Venga Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Ahora es perfecta la canción, ¿eh? The Grefg es un escapista Eh, bueno Au Au Se ha intentado La ventana Versa al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Está en el tejado, ¿verdad? Yo diría que sí Amigo Amigo Eh The Grefg Echo's life en Twitch, tío Soy un gran fan The Grefg The Grefg The Grefg The Grefg No hay prisa Si tú no tienes prisa Yo no tengo prisa Zona, por favor Oh Y le toca Zona Zona Venga, venga, venga Venga Que te ven los pinreles Esos pinrelillos ¿Tienes Splash ¿O qué tienes? Splash Y ya sé Qué buena Tranquilo The Grefg Que voy por ti Fuera de aquí The Grefg Nadie te quiere He dicho que nadie Te quiere Me gusta tu sitio, eh Me gusta tu sitio Como que mola mucho Como que mola mucho The Grefg Me gusta tu sitio No está mal No está mal Mola, mola Mola I like it I like it I like it The Grefg No está mal Impresionante Baby